Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Vero de Umechanes y él es Yohen Ahora duele, porque siempre estoy muy cansado del trabajo En fin, bueno, les quiero hablar en este video sobre los temblores en Japón Igualmente no sé en esos países con qué tanta frecuencia tiembla Pero en Japón es muy 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 frecuente y a veces los temblores son medio fuertes Es un shock que a mí me ha pasado porque por ejemplo en México no tiembla tanto Sí llega a temblar pero no es tan tan frecuente Y lo que hacemos en mi país cuando tiembla es salir directamente a la calle Pero en Japón lo que me sucedió a mí y lo que le ha sucedido a otros extranjeros que vienen Es que tiembla y pues uno así como que Dios mío está temblando Y sale uno a la calle y no hay nadie, no hay nadie más Porque a ellos, imagino que no en todas partes de Japón Pero en varios lugares les enseñan a que es más seguro quedarse dentro del edificio, dentro de la casa Y resguardarse debajo de algún escritorio, mesa o algún lugar más seguro Porque salir sobre todo en Tokio, salir a las calles es muy peligroso Ya que hay muchos edificios, rascacielos, etc. y no es seguro En fin, pues díganme qué es lo que sucede en su país Cuáles son las reglas que siguen Déjenlo en sus comentarios Y muchas gracias Nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!